TACADAN TACADAN Ahora todo el mundo bailará TACADAN Del agua a la olla no pararán TACADAN Mira como las caderas se te van TACADAN 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 Que suena el reggaeton como los de la vieja escuela De esos que te ponen a quebrar la cadera Bandolera Tú me dices que esta noche está soltera Entonces vámonos directo pa' la carretera Yo prendo los motores pa' durar la noche entera De las mil y una noche trasera a la primera Tú eres de esas nenas que nunca se cansan Sobre todo cuando Víctor canta en esta danza TACADAN Ahora todo el mundo bailará TACADAN Del agua a la olla no pararán TACADAN Mira como las caderas se te van TACADAN 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 Ahora todo el mundo bailará TACADAN Del agua a la olla no pararán TACADAN Mira como las caderas se te van TACADAN TACADAN ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MVV! ¡¡¡¡¡¡¡MVVVVV!!! Mucho que bailan conmigo Mucho que rompe al calcero Mucho que ha de movimiento Mucho que lo viviera Con ese va y ven, 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 ven de lo que sé Con ese va y ven, 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 me está pa' acá Con ese va y ven, 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 me enamora usted Con ese va y ven, ven, ven Suéltate más, suéltate más Con ese va y ven, 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 ven Con ese va y ven, ven, ven Lo que a manera pide es que el agua lleve para que la castigue Préndete allá atrás pa' que se active No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue Lo que tu mami te dio ya muevelo Y si aguanta presión, guayalo, no me toques, ten cuidao Si se luce te va por ley Shorty shorty con tu corte, no hay que dar soporte Conmigo que nunca, si no fui, hablan de la corte La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote Es el chapo como chifra en resort